hola a todos te saluda el profesor se carlo en este vídeo voy a explicar cómo crear una caja o empaque para venta de regalo para todo tipo de regalo vamos a crear la caja con sus marcas de troquel tanto de corte como de doblez voy a explicar paso a paso aquí pueden ver la caja cerrada la medida es de 30 x 25 x 10 centímetros y aquí pueden observar ya la caja terminada la parte externa de la caja y la parte interna y también las marcas de troquel observe las marcas de troquel muy bien vamos a explicar paso a paso por favor presten atención este vídeo va a estar súper bueno voy a explicar algunos trucos atajos algunas herramientas vamos a ver varias cosas sí así que prepárense alístense y empecemos primero vamos a crear una mesa de trabajo la mesa de trabajo debe ser de 90 centímetros por 110 aproximadamente un poquito más un poquito menos van a activar las reglas con control r clic derecho en la regla y van a cambiar la unidad de medida a centímetros vamos a trabajar con centímetros y muy bien vamos a comenzar activamos la herramienta rectángulo hacemos clic en la mesa de trabajo y vamos a crear nuestro primer rectángulo 30 centímetros por 25 30 por 25 listo vamos a aumentar el grosor del borde para que se vea un poquito más a 3 a 3 estaría bien listo ahora sí presten atención por favor vamos a duplicar el objeto en la misma posición voy a utilizar este este atajo en cada momento si control c control f muy bien me voy a acercar con control más y ahora voy a arrastrar de abajo hacia arriba presten atención de esta manera el objeto queda pegado si muy importante que queden pegados voy a presionar el atajo mayúscula más f8 o menú ventana transformar vamos a trabajar con este panel transformar shift más f8 o mayúscula más f8 ahora sí observen por favor voy a modificar el punto de referencia aquí punto de referencia abajo miren aquí hagan clic abajo y vamos a cambiar el alto veintinueve punto seis debe ser más pequeño veintinueve punto seis centímetros por diez muy bien listo seleccionamos el rectángulo grande duplicamos nuevamente en la misma posición control c control f arrastramos ahora de arriba a abajo modificamos el ancho ahora el punto de referencia debe estar aquí arriba punto de referencia arriba modificamos el ancho veintinueve punto seis muy bien y el alto a nueve punto ochenta y cinco un poco más pequeño que diez nueve punto ochenta y cinco centímetros muy bien listo ahora duplicamos este rectángulo este de aquí miren control c control f y arrastramos de abajo hacia arriba ahora vamos a modificar el objeto hacemos clic en el punto de referencia inferior para que esté pegado al rectángulo inferior y vamos a modificar el ancho veintinueve veintinueve centímetros por veinticinco veintinueve por veinticinco listo nos alejamos un poco seleccionamos todo y voy a bajar un poquito listo selecciono el rectángulo grande duplico en la misma posición control c control f arrastro de abajo hacia arriba punto de referencia en la parte inferior y modifico el ancho treinta por diez listo me acerco control más bajo presten atención aquí por favor muy importante presten atención selecciono este rectángulo lo duplico duplico control c control f arrastro de izquierda a derecha punto de referencia a la izquierda miren centro a la izquierda modifico el ancho le voy a dar ocho centímetros de ancho ocho listo ahora selecciono el rectángulo grande este de aquí duplico en la misma posición control c control f arrastro de izquierda a derecha punto de referencia a la izquierda y modifico el ancho diez por veinticinco queda ahí duplico control c control f muevo de izquierda a derecha modifico el ancho cero punto cuatro centímetros presten atención por favor cero punto cuatro y el alto veinticinco lo dejo ahí selecciono el rectángulo pequeño control c control f arrastro de izquierda a derecha modifico el ancho diez punto de referencia a la izquierda no se olviden por favor diez y el alto veinticuatro punto seis veinticuatro punto seis listo un poquito más pequeño para que pueda ingresar a la caja selecciono el rectángulo control c control f arrastro de izquierda a derecha modifico el ancho punto de referencia a la izquierda ancho ocho alto nueve punto ocho pero ahora modifico el punto de referencia abajo si nueve punto ocho listo observen me voy a acercar abajo está pegado pero arriba si bajó un poco nueve punto ocho ya listo sigo sigo selecciono el rectángulo duplico en la misma posición control c control f arrastro de izquierda a derecha punto de referencia a la izquierda modifico el ancho a diez y el alto queda en veinticinco selecciono el rectángulo superior duplico en la misma posición control c control f arrastro de izquierda a derecha modifico el ancho no se olviden punto de referencia a la izquierda ancho ocho y alto nueve punto seis ahora vamos a darle acabados presten atención empezamos desde abajo duplicamos este rectángulo control c control f arrastramos de izquierda a derecha vamos a modificar el ancho punto de referencia a la izquierda ancho cero punto cuatro y alto cuatro centímetros nos acercamos duplicamos control c control f arrastramos de abajo hacia arriba también pueden duplicarlo pero con mucho cuidado por favor lo pueden duplicar con al también así al pero deben pegarlo por favor con al se puede duplicar al hacia abajo así por favor y borro el del medio me quedan dos si ahí vemos me quedan dos seleccionamos estos dos presten atención por favor control c control f y arrastramos pueden mantener presionada la tecla shift para arrastrar de manera lineal por favor se debe pegar bien a la línea más adelante vamos a contornear debe estar bien pegado acérquense bien por favor con la lupa acérquense todo lo que puedan se van al menú ver contornear y quiero que observen lo siguiente debe estar así bien pegado no puede estar separado si si está separado un poquito más adelante vamos a tener un poquito de problemas a la hora de crear este las marcas de troquel ya debe estar por favor bien pegado así a ver muy bien está bien pegado excelente ya estoy alejando con control menos menú ver previsualización listo sigo entonces hasta ahí está todo bien ahora vamos a modificar el alto de este rectángulo punto de referencia a la derecha alto 4.2 el de aquí también punto de referencia a la derecha alto 4.2 muy bien estos son los agujeros y estas lengüetitas van a ir dentro del agujero si muy bien seguimos ahora seleccionamos este rectángulo presten atención aquí nos vamos al menú edición preferencias generales y vamos a cambiar a 4 milímetros donde dice incrementos de teclado activamos la herramienta selección directa y nos vamos a desplazar con las teclas direccionales hacia abajo 5 veces 1 2 3 4 5 4 por 5 sería 20 milímetros cada cada presionada es 4 milímetros 1 2 3 4 5 listo activa selección directa haces clic en este eje pequeño en este circulito pequeño mantiene presionada la tecla mayúscula o la tecla shift seleccionas el de abajo luego haces doble clic y le vas a dar de radio 4 centímetros de esta forma ok así quedaría ahora vamos por el de arriba miren aquí vas a desplazar igual 5 1 2 3 4 5 le vas a dar de radio 6 y a este punto le vas a dar de radio 2 así quedaría ya a ver quiero ver si todo está bien para no confundirme todo está bien hasta ahí hasta el momento sí muy bien creo que sí está todo ok perfecto me voy a acercar a ver muy bien ahora vamos a corregir esta parte esto de aquí ya presten atención activo la herramienta selección directa selecciono este rectángulo sí selecciono este rectángulo activo la herramienta pluma hago clic aquí para agregar un punto de ancla si no se puede lo agrega por aquí por la derecha no hay problema luego activa selección directa y lo vas a mover hasta aquí mira hasta ahí que encaje luego este punto lo arrastras hacia abajo de esta forma así debe quedar sí así debe quedar ya muy bien creo que hasta ahí está todo bien acá también me estaba olvidando aquí también lo hacemos igual sí selección directa este rectángulo de aquí pluma me voy a acercar un poco más me perdí me perdí un ratito lupa selección directa herramienta pluma hago clic aquí herramienta punto de ancla lo muevo hasta aquí que encaje y este punto hacia arriba con shift ya con la tecla mayúscula para que arrastre de forma lineal listo a ver ya está todo hasta ahí está bien perfecto muy bien creo que ya está todo espero que no se me pase nada si no ya posteriormente lo corrijo ahora seleccionamos todos los objetos que hemos creado aquí incluyendo los rectangulitos también todo todo debe estar seleccionado muy bien y vamos a reflejar hacia este lado como lo hacemos menú ver guías inteligentes debe estar activado herramienta reflejo buscamos el centro de cualquier objeto ahí está al mantenemos presionada la tecla al hacemos clic seleccionamos vertical y copiar mira se está quedando uno cancelamos mucho cuidado mucho cuidado se estaba quedando por aquí estos dos mucho cuidado por favor listo ahora sí al más clic vertical y copiar perfecto muy bien ahora vamos a corregir aquí esta parte lo mismo que hicimos en el otro lado nos acercamos activamos la herramienta selección directa seleccionamos el rectángulo activamos pluma hacemos un clic aquí para crear un punto de ancla activamos la herramienta selección directa movemos con la tecla mayúscula hacia la derecha que encaje y este punto hacia abajo perfecto muy bien hacemos lo mismo arriba sí lo mismo aquí arriba activamos la herramienta selección directa seleccionamos el rectángulo herramienta pluma hacemos un clic para crear un punto arrastramos hacia la derecha y este punto hacia arriba con la tecla mayúscula o la tecla chis por favor ahora nos vamos al menú ver contornear y vamos a verificar que todo esté pegadito por favor que todo esté pegado muy bien te acercas con la lupa así lo máximo que puedas si ves un objeto que está un poquito separado por ejemplo así trata de juntarlo para poder juntarlo te vas al menú ver y desactivas esta opción ajustar al pixel para que lo puedas juntar manualmente pero debe estar juntado sí importante para que salgan luego las marcas de troquel ahora sí ya está todo muy bien faltaría aquí esta parte vamos a unir esto de aquí menú ventana busca trazos menú ventana busca trazos unimos esto de aquí esto también lo unimos menú ventana busca trazos unión listo hasta ahí está todo bien todo bien a ver no me olvido nada no no todo bien hasta ahí perfecto seleccionamos todo y miren lo que vamos a hacer por favor presten atención lo que vamos a hacer presten atención menú ventana capas y vamos a duplicar esta capa vamos a tener una copia de esta capa vamos a crear las marcas de troquel sí arrastramos sobre el botón nueva capa a la capa inferior le doy el nombre diseño diseño de caja y a la capa superior troquel voy a bloquear la capa inferior y la voy a ocultar que se visualice solo la capa troquel aquí vamos a crear las marcas de troquel presta atención aquí viene una parte muy interesante te voy a enseñar te voy a enseñar un truquito para poder crear las marcas de troquel rápidamente sin necesidad de estar creando nuevas líneas ok presta atención si te está gustando el video por favor déjate un like dame un me gusta sigamos miren miren por favor presten atención no te lo puedes perder esta parte es fabulosa mira menú ventana busca trazos observa por favor todo lo que voy a hacer selecciono todo hago clic en este botón contornear de repente ya conoces este botón pero no sabes exactamente que es lo que hace mira contornear automáticamente el borde cambia a color este blanco vamos a cambiar el color nosotros a rojo para diferenciarlo de las líneas normales y grosor 4 para que se vea perfecto desagrupamos porque se agrupa automáticamente al contornear se agrupa y miren todo te ha quedado en líneas observa listo para crear las marcas de troquel fabuloso fabuloso mira ahora si vamos a crear las marcas de troquel cuáles son las marcas de troquel tenemos dos tipos de marca de troquel marca de troquel para corte que son las líneas continuas y marca de troquel para el doblez donde se dobla la cajita que son las líneas discontinuas ves estas son las marcas de corte las continuas y estas son las marcas de doblez las discontinuas perfecto vas a seleccionar por donde va a doblar las líneas por donde se va a doblar menú ventana trazo activas línea discontinua 20 en este cuadro guión le das 20 y observa ya tenemos estas líneas de doblez seguimos espero no equivocarme a veces se me pasa ya ustedes lo corrigen si listo la tenemos ahí acá también por aquí dobla dobla estoy demorando este videito porque lo estoy explicando paso a paso espero tengan paciencia así como yo lo tengo también miren listo por aquí dobla 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 por aquí también dobla perfecto aquí hay un error por aquí no dobla por aquí no dobla aquí por favor presten atención aquí observen por favor esta línea no se ha separado miren hay casos que no se separa una línea por más que esté juntito no se separa entonces lo que vamos a hacer es eliminarlo activamos la herramienta selección directa hacemos clic en este punto y aquí encontramos una tijerita miren una tijera cortamos aquí también cortamos y eliminamos si todo tiene solución lo importante es que nos demos cuenta listo ya está solucionado qué bueno que que pase para que ustedes vean cómo podemos separar las líneas control punto para ver la página completa ahora seleccionamos esta línea activamos línea discontinua la de aquí línea discontinua y listo creo que ya está todo a ver una miradita más todo perfecto aquí aquí también todo bien dobla 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 todo esto dobla dobla por aquí corta corta aquí también dobla me estaba olvidando no se pase nada dobla 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 listo hemos terminado la primera parte hemos creado las marcas de troquel ahora vamos por la segunda parte el diseño de la caja nos vamos al menú ventana capas y vamos a hacer lo siguiente la capa troquel la bloqueamos y la ocultamos y visualizamos la capa diseño de caja y la desbloqueamos ahora sí observen por favor lo que vamos a hacer miren aquí vamos a diseñar la caja seleccionamos todo duplicamos en la misma posición mira control c y control f menú ventana busca trazos y vamos a unir todo hacemos clic en unión observen por favor todo se ha unido atrás tenemos otra copia habíamos duplicado control c control f lo que está adelante se ha unido si lo que está atrás está separado todavía en caso no se una trata de juntar un poco los objetos o también utilizar la herramienta creador de forma para unir estamos ten mucho cuidado al duplicar por favor atrás te debe quedar una copia ahora vamos a crear la demasía 4 milímetros de demasía menú objeto trazado desplazamiento aquí le damos 0.4 y vamos a unir esos dos objetos la demasía y el que esté en el medio te puedes acercar con la herramienta zoom estos dos con mucho cuidado lo que están atrás no estos dos solo estos dos unimos y ahí tenemos la demasía presta atención ahora esto vamos a pintar yo ya tengo los colores aquí miren y lo voy a enviar hacia atrás clic derecho organizar enviar detrás o menú clic derecho organizar enviar detrás o también menú objeto organizar enviar detrás listo ahora vamos a rellenar toda esta parte presta atención debe quedar de esta forma vieron solamente esta parte tiene textura seleccionamos estos rectángulos y aquí tengo una textura o patrón esta es muy bien donde no hay textura donde no hay patrón puedes eliminarlo lo que no tiene textura y patrón lo puedes eliminar no hay problema porque trabaja con el color marrón de fondo miren seguimos eliminando también eliminamos y nos quedaría de esta forma observen por favor quitamos los bordes de todo esto hay que quitar los bordes quitamos los bordes estos rectangulitos se eliminan porque aquí está solo el diseño quitamos el borde de todo ya está muy bien aquí está todo el diseño el borde también del grande muy bien ahí está el diseño lo pueden ver ahí ustedes aquí está el diseño y en la otra capa tenemos las marcas de troque el diseño con sus marcas de troque ahí está tenemos el diseño con sus marcas de troque vamos a duplicar para la parte interna duplicamos esta mesa lo más rápido que podemos hacer duplicar la mesa perdón 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 un ratito hay que desbloquear hay que desbloquear todo voy a duplicar la mesa si activo la herramienta mesa de trabajo alt y duplico la mesa de esta forma borro los elementos que no van en la parte interna estos elementos se van voy a ocultar las marcas de troquel un ratito selecciono aquí mire y voy a darle aquí este diseño de patrón relleno listo ahí está el diseño de patrón como pueden ver ahí ya está ya quedó esa es la parte interna observen tenemos aquí las marcas de troquel ahí lo pueden ver ustedes y la parte interna de la caja falta colocar el logo vamos a copiar el texto el logo que tenemos aquí si quieren agregar más detalles lo pueden hacer no hay problema lo pueden hacer listo así quedaría el diseño de la caja una vez impresa la caja aquí tenemos un mock-up de cómo quedaría la caja miren así quedaría la caja se dan cuenta esta es la parte interna y esta es la parte externa de la caja ahí pueden ver la parte interna y la parte externa de la caja muy importante que las marcas de troquel estén bien definidas marcas de doblez y las marcas de corte las marcas de corte son las líneas continuas y las marcas de doblez las líneas discontinuas ¿si? este archivo se la damos al troquelador para que pueda crear el troquel él va a crear el troquel con estas líneas esto se imprime al igual que la parte externa y luego con el troquel se hace los cortes y el doblez muy bien estimados hemos terminado este video espero les haya gustado si te ha gustado por favor déjate un like y un comentario es muy importante revisar el video para que puedan ustedes practicarlo hay diferentes métodos para hacer esto no hay un solo método espero les haya gustado mi método deja un comentario déjate un like y suscríbete a mi canal y no te olvides si estás interesado en el curso en la descripción te dejo un enlace a mi whatsapp escribe para poder atenderte yo mismo personalmente muchísimas gracias hasta la próxima gracias